El cambio climático remueve conciencias. Cada vez más consumidores apuestan por la compra de productos reciclados o sostenibles. Para dar respuesta a esta demanda, llega a España una línea de gafas de sol elaboradas con materiales recuperados del mar, como redes de pesca, cuerdas o metales. Se trata de Carun, una marca de gafas original de la Patagonia que comercializará en exclusiva Optica 2000. Para nosotros es muy importante la responsabilidad social corporativa y por eso Carun encajaba muy bien en nuestras tiendas, porque es una marca que valora mucho el medioambiente, la naturaleza y que precisamente sus productos están hechos de material reciclado que proviene de los océanos y además ayudan a las comunidades indígenas de la Patagonia. La fabricación de estas gafas permite reducir un 60% las emisiones de CO2. La firma chilena colabora en Europa con Gelsisys, que se dedica a limpiar el fondo marino. Carun aboga desde sus inicios hace 10 años por el comercio justo y la protección de la naturaleza. Trabajamos en diferentes partes del mundo, en Europa y en Chile, especialmente en la Patagonia, donde hay comunidades rurales que no tienen acceso a muchas oportunidades, que viven en ecosistemas naturales maravillosos, que están contaminados. Ese residuo lo recolectamos junto a las comunidades, eso se convierte en un ingreso para ellos y eso se convierte en nuestros anteojos de muy alta calidad a través de distintos partnerships con distintas empresas de reciclaje de muy alta calidad, que llegan hoy día al corte inglés en Óptica 2000. La actriz norteamericana Shailene Woodley ha diseñado una colección inspirada en los clásicos de los años 60 y 70. El activista medioambiental no ha dudado en involucrarse en el proyecto. La firma chilena ha conseguido demostrar que la sostenibilidad no está reñida con el diseño. De esta manera, han logrado romper con el estigma de que los productos respetuosos con el medioambiente no son fashion. ¡Gracias! ¡Gracias!